Me dicen ¿por qué no entiendes? ¿Acaso estás loca? ¿Eres caprichosa? Si se fue, ya no... Soy la faraona del despecho, intérprete de música popular. Que nos brinda un amor que es ajeno. 12 años como la faraona del despecho y ha sido bastante difícil porque nada es fácil en esta vida, pero luchándola es donde llegamos, donde queremos llegar. Porque siempre he escuchado que hay que defender el gremio y yo siempre con esta carrera musical y con mis canciones defiendo a las mujeres. Desde niña, desde niña siempre quise y anhelé ser una artista como lo que soy ahora. Feliz, feliz de contarles de que soy de este pueblo. Soy de Urrao, Antioquia. Soy Urrao, aquí nací. Tengo familia aquí en Urrao y soy de la vereda Oro Hugo. Soy cantautora, o sea, yo misma compongo mis canciones. Y como siempre me tomé como esta decisión de defender a las mujeres. Entonces, escribo canciones defendiendo a las mujeres y siempre dándole gracias a Dios porque me dio el don completo de componer mis canciones y de cantarlas. Bueno, una canción que se llama No me hace daño la envidia, una canción que se hace para los envidiosos. Y a mí no me hace daño la envidia. Una otra canción, Voy de frente con mi hijo para defender las madres solteras. Y ahorita promocionando golpes de pecho defendiendo a la mujer maltratada. Hay 64 canciones ya con videos oficiales, así que ya invitándolos para que se dirijan al canal de YouTube, a todas las redes, como la faraona del despecho. Y van a encontrar cantidades de canciones de amor, de despecho, mejor dicho, de todito. No voy a soportar tus malos tratos. Estás mala mujer hoy se despierta. Ya basta de pasar tan malos ratos. La canción No me hace daño la envidia, como para que se la tengamos, si se la tenemos que dedicar a alguien que sabe que te está envidiando, dígale. No me hace daño la envidia, porque sé que tengo lo mío. Esa canción No me hace daño la envidia ya con 7 millones de visitas en YouTube. No me hace daño la envidia, porque sé que tengo lo mío. No me hace daño la envidia, porque sí, con lo mío. No me hace daño la envidia, porque sé que tengo lo mío. Gracias.